De negro Merlo viene a la cancha, ahí está el charro, buena ropa la de Deportivo Merlo, de estreno con camiseta negra, allí está Deportivo Merlo y celebro que al contrario de lo que pasa con River por ejemplo que tiene camiseta negra, esta ha respetado el escudo, el escudo está del color que debe ser, no se cambia el color del escudo como hizo Pasarela, bien señor, se viene Colegiales o todavía no tenemos tiempo de presentarlo al equipo tricolor de Munro. Entra Colegiales a la cancha, camiseta rara la de Cole, que respeta los colores, pero que vendría a ser la suplente, casi con una franja cruzada. Los dos equipos presentan camiseta alternativa. Allí están Colegiales, presentamos la formación del tricolor. Todo agarró, vamos a fabricar las muertes estándares, venida, venida, ahora 2860 kilómetros, 33.500, colector azul, Moreno. ¿Y cómo es el escudo de River que lo lo vi? Negro y inglés, en el mismo cuadro de la camiseta negro. ¡Ah, para mí! ¡Ah, para mí! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Supermercado El Arco, abrida. Cicaternita, 138 en Barrio Rivadavia. Todo listo, todo preparado. Arrancó el fútbol aquí en el parque. El espectáculo del fútbol está por comenzar. Vas a vivir el primer tiempo de Deportivo Merlo, colegiales, con los relatos de Fernando Castillo Díaz y todo el equipo de pasión en ascenso. Y arrancó nomás el partido. La pelota ya se perdió por línea de fondo, tendrá que sacar desde el arco el conjunto tricolor de colegiales. Corta carrera para pegarle de Matinela. Allí está Matinela. Mandándola por arriba para Camposano. Domina Camposano, Lex Midland. Entregó la pelota por banda derecha para que la tenga José Luis Gómez. Allí anda con la pelota Gómez. Gómez va para adentro. Gambetea de pie a pie. La hace bien Gómez. Buena jugada. Metió contra el área. Marcó Ferro. Se la llevó Gómez, que insiste. A puro rebote. A pura fricción. Termina sacando la pelota de la cancha Roberto Floris. Dando una mano en defensa también el hombre que aparecía por aquel sector en Merlo, que era quién? Freites. A Torresi, que va por izquierda entonces. Lateral para colegiales. Mitad de la cancha. Colombrano. Paseo de compras. Todo en plástico para el hogar. Doctor Indacio Arieta. Viene el lateral. Marca Gaby Ferro. La pelota queda en la derecha. La vuelve a tomar otra vez José Luis Gómez. Desactivó el 8 en el arranque. Rebota la pelota en Torresi, que va al piso. Lateral que tiene que hacer colegiales desde la derecha. Apenas pasando la mitad del terreno. Internándose en campo de Merlo. Primer minuto y medio la tiene otra vez el 8. Gómez Gómez tira centro. Lo buscan al 7 Fergonzi. Marca Merlo en el fondo. Tira la pelota arriba para la mana. El rechazo va a caer sobre la derecha para Mauro Bustos. Acá está Bustos saltando de cabeza. Entregando la pelota para Batallini. Devuelve para Bustos. Le salió la pared sin creer. La tiene Bustos. Bustos levanta para Gastonada. La tiene por la derecha. Agada que agacha la cabeza. Le sacan el balón. La pelota quedó en poder de Freites. Ahí la tiene Freites. La puso para Bustos. Metió centro. Un rebote mano, dice el árbitro. Tiro libre para Deportivo Merlo desde la derecha. Tiro libre desde la derecha. ¿Por qué ataja con...? No tenían otro buzo para darle a Ginás. Tiene que atajar con Pechera. Viene el centro. Le pega Pablo Rodríguez. Centro pasado. El arquero. Arriba. Se queda con la pelota. El 1. Matinela. Se viene Gastonada. Rompió por la derecha. Va Ada. La tiene Ada. Se demoró Ada porque no tenía pase. Ahora vuelve a frenarse Gastonada. Le pasa Pablo Rodríguez. Ensaya el centro. Ahí está. La mana no pudo. Le quedó a Torres. El arquero. Matinela. En bolsa la pelota que fue al medio. Primera llegada del Deportivo Merlo. Iniciada por derecha. Al centro. La aparición después de. Mariano Torres. El ex jugador Sancolino. Que le pegó como venía. De aire. Con la pierna derecha. Auncando el palo izquierdo del arquero Matinela. El arquero precisamente se quedó con la pelota. La busca. Camposano. Arriba va Ferro. Faúl del delantero. Del atacante de colegiales. Decía Hernán. Eh. Me. 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 La pelota viene para Camposano, habilitado, dice el árbitro. ¡Obsay! Bien en línea que esperó a que participe Camposano para recién levantar. Por más que se coma una puteadita además el árbitro, ¿no? Dice, ¡Obsay! ¡Cóbralo! Pero claro, él tiene que cobrar recién cuando el atacante quiere participar de la jugada. Está bien por reglamento, es correcto. Te quería decir lo siguiente. El otro día Ginás atajó con remera. Me acuerdo porque la vi en el vestuario de Merlo, la remera. Y el árbitro le dijo, ¿Juega el arquero con remera negra? Así nosotros nos cambiamos. Sí, por favor, porque no tiene otra, le dijo Pedrito El Canchero. Hoy vino con buzo. O sea, no es por cábala esto, evidentemente. No, no. El otro día Asman también, arquero independiente. Estuvo con una pechera. Atajan independiente, ¿no? Pero no se puede entender. No tener dos buzos de color, qué sé yo, uno rojo, otro amarillo. Y podría jugar con la camiseta titular de Merlo, si te descuidas. Bueno, la abordó, qué sé yo, cualquier otra. Viene el centro para Merlo, la mete Torres y al área. Está la mana para el primero. Dominó y justo se la sacaron del buche. La pelota apoyando en el área. La saca Rodríguez tirándola de punta y para arriba. Gómez, digo, mandándola contra el medio Camposano. Saca, le cae a Torres y le pega a la pelota Freites. Pedían plancha. Insiste Merlo con Floris. Se cae Roberto Floris. Le queda a Pablito Rodríguez. Foul. Y tiro libre para Merlo. Pega mucho colegiales, señores. Lindo tiro libre tiene Merlo. Ahora presentamos el gol. Regresa de norte, estación de servicio Shell. Abrí un poco, aquí la cancha aquí. Y ya nos uní a la informa. Bien, señor. Gana Atlanta sobre Almagro. Aquí tiro libre para Deportivo Merlo. Quiso apurar la mana. No, no es la mana. Quienes Torresi. Claro, la mana va a ir al área. ¿Dónde está la mana? Que no lo veo. Vendrá el centro. Allí está la mana. En el medio Campo lo toma el 6 Baez. Viene el centro cortito. La jugaron primero. Centro malo de Torresi. La sacan del fondo, Gómez. La pelota se va a ir de la cancha lateral. Tira en la mitad del terreno para Merlo. Ser mucho Deportivo Merlo no es difícil. Porque igualmente se para como siempre. Con cuatro en el fondo, Batagini y Roberto Flores. Los dos laterales, uno por derecho, el otro por izquierda. Mariano Randolph fue hoy un debutante. Junto a Gabriel Ferro como centrales. Espérame, Pablo Rodríguez. La tiene Pablito Rodríguez encarando para un lado o para el otro. La jugó para la mana. La mana, puerta de área. Tira de derecha. Buscó el segundo palo. Bien. Pero la pelota se fue muy alta. Saque de arco para colegiales. Pablo Augusto bien parado sobre el sector derecho como volante. Por derecha, Rodrigo Freites y Mariano Torres. Y ahí, un doble cinco como volante centrales. Un poquito hacia la izquierda, Pablo Rodríguez. Más adelante, Gastonada. Y César Ramana, casi el único punta que tiene. A ver, pensar que Pablo Rodríguez va a acompañar a César Ramana como punta. La saca Merro, la tira contra la derecha. La va buscando por allá colegiales. Que no se enriede, le pedían a Pablito Rodríguez con la pelota. Aquí viene por izquierda, Gastonada. Tocó de primera para la mana. La mana la puso al medio para Bustos. Le picó y se abrió demasiado. Después lo hizo correr demasiado a Batallini. Vuelve para marcar Vergara. Ahí la va a sacar Vergara. La deja ir afuera. Saque de arco para Cole. Mi corazón explota de alegría por escuchar al chat. Un saludo para Martín. En Miami escucho la transmisión. El programa dice Máximo. Pregunto, ¿los Batallini jugaron en colegiales? No, en Defensión del Verano. No, no, bueno, porque hubo algún Batallini colegial histórico. Sí, pero en el arco pasó. Claro, en los ochenta. Aquí va a sacar desde el arco Merlo, pero el partido está parado porque hay un jugador caído. Sí, claro. Sí, Rojita manda siempre. Se para, el colegiales se para con cuatro en el fondo. Se para con, por el lado derecho, Viregando. Dos centrales a Orrebaez. Mendoza por izquierda. Tres en la mitad de la cancha. Gómez. Busi como volante central del Vergara. Un poquito más adelante, Ramiro Ferconci. Campuzano. Va Campuzano, ganó Campuzano. Quedó la pelota en el área, la sacaron del fondo. La terminó despejando Merlo. Vuelve el jugador de colegiales que está fuera. Ahí volvió. La pelota viene en medio. Para que la tenga. Pablito Rodríguez devolvió bien de primera la pelota contra la izquierda para Torresi. Torresi se metió en el área. Ay, Torresi le adivinaron para dónde iba a ir. Torresi quería enganchar para adentro para meter el latigazo. Cuando lo iba a hacer, se la adivinaron. Marcas colegiales para salir del fondo. Se piensa que todavía está jugando en San Juan, en Godoy Cruz de Mendoza. Es como que camina el campo de juego. Tiene que acelerar en esas jugadas, por ejemplo. Ayer Godoy Cruz corría como loco, ¿eh? Saludos para los pibes de la hora de Pedriel. Estamos con pasión, dice Esteban. Le pregunta si en la B hay visitantes. No, ninguna categoría. No, amigo. O Independiente, claro. El otro día que era local, casi en Corrientes, ¿no? Por ejemplo. Presentamos al Ruso y más goles. Por lo que ha salido siempre al lado del trabajador metalúrgico, Miguel Camarata, secretario de Organización Unión Obrera, Metalúrgica. Nos escuchan como siempre allí en el buffet de goles y gambetas en Paso del Rey. Un saludo grande a los muchachos que están allí trabajando seguramente y escuchándonos. Mirá, mirá dónde se para Pagano, Rodríguez Pagano, como lateral por izquierda. Mirá acá, acá atrás. Bien atrás el once. La perdía complicándose Randulfe. Ojo, Randulfe. Ha cambiado de dos todos los partidos verlo hasta acá, ¿no? Vendrá el lateral. Va Camposano para Colegiales, habilitado. Se quedó con un rebote en el área. Marcó Bustos para tocarla afuera y es lateral para Colegiales. Once minutos, cero a cero está el partido. La pide en el área Camposano. También aparece por ahí atrás el 10 Vergara. Varios de cole pisan el área de Merlo. Ojo con el 4 Videgain que queda para el rebote. La meten al área para Cristian Camposano. Peinó el 4 que entró. Uy, qué penal le hicieron al 4 Videgain. Mamita querida, no lo vio el árbitro. Lo agarraron del brazo, ¿eh? Clarísimo. Se salva Merlo de que le cobre en penal. Esto sigue cero a cero. No va a cerrar los ni un crimen. El placer hecho de lado ha venido el presidente. Pero va a 25 mil. Así va a la parte de un embarcador. Se viene Rodríguez Pagano. Va a Colegiales otra vez. La tiraron al área. Entró el 10 muy solo Vergara. Vergara va. Se olvidó de la pelota Vergara. La tiró atrás para Rodríguez Pagano. Y el centro para Camposano. Marcó para sacarla a Randulfe. El rebote le queda a Gómez. Centro para Camposano. ¡Solo! No pudo cabecear. Menos mal. No pudo cabecear Camposano. Mal Merlo otra vez atrás de arranque. Atención para el fondo de Pacini. No da seguridad para nada la defensa. Todos los movimientos. Me dio la sensación de que los dos centros que mantó Colegiales es medio gol. Es una idea. ¿Y sabés lo que me llamó la atención? En la cuadra donde pudo haberse cobrado penal. Que nadie protestó. Sí, protestaron los de Cole. Sí, levantaron todas las manos. Saque de arco. Le pega a Ginás. La manda por arriba a Baustos. La meten al área. Marca de cabeza. El 2 a Baurre. A Baurre es el peli largo, ¿no? Sí, señor. La pelota de Rodríguez Pagano rebota. Y se va de la cancha lateral para Cole. Baterías Cosmos, fábrica de baterías para todo tipo de vehículos. Los nacionales importados. Un gran seguro con Cosmos para el 925 Merlo. Abrida Rivadavia, 24.000. En el que nos pagua. Próximo viernes estamos en libertad. Desde las 14.30 vamos a repitir. Con Irland, Campa Ceres. Irland es uno de los pelos de la C. Mete, gana el 7 Fergonzi. Fergonzi para Vergara. Gana Gaby Ferro, cruzándose. Para enviar la fuga lateral de Colegiales. En paradas de 10, en Julgán 391 Merlo. Telefón 4, 83, 26, 34, 4, 86, 0, 8, 6, 4. Vendrá el lateral. Colegiales adelanta a sus filas. Se le anima en el arranque Colegiales a Merlo. Va a venir el lateral. La van a poner en el área. Viene el saque de manos para Camposano que cabecea todo. La pelota va sobre la izquierda. Lo conocemos de Midland. Le tirás cualquier cosa a Camposano y la cabecea. La pelota viene para Bustos. Bustos la va a sacar para Merlo. Bustos le pegó paralelo a la línea. Pero no. Se le terminó yendo afuera. Alguien le dice en línea al asistente número uno. ¿Qué es loco? Me dijiste el asistente uno. Andrés Prender le dice... ¿Viste el penal, no? La verdad. La visita. Y en línea decía... Sí, sí. Fue penal. ¿Por qué no lo cobraste? ¿Por qué no lo cobraste vos si lo viste? Él le decía va y se fue de línea. Lateral. Lateral para colegiales. La va sacando del fondo Merlo. Abertura es el baje de Merlo. Fuertamente están los sanitarios. A por lo mismo de cocina. Avenida Argentina. 1301 es Merlo. Avenida y Poli Tricoyen. 285 es Merlo Norte. La tiene el arquero Matinela. Buen buzo tiene Matinela. Me gusta. Amarillo. Pero bueno, bien visible para los delanteros, ¿no? Allá saca Matinela. La manda por lo alto. Viene para Camposano que peina. Sale el arquero Rodrigo Ginás que se queda con la pelota. Hoy ya estaba en condiciones de atajar Grifo, ¿no? Me gustaría saber para qué el sucio nos hace parquear la entrada. Se metía en partida y entramos todos juntos. Sí. Y también cosas inexplicables. La mana le va a pegar la mana al arco. El arquero bien. Con las manos al costado. Buen disparo de la mana. Insiste en verlo. La pelota de Torres y Torres y el centro de la mana cabecea. Y la pelota va saliendo hacia la mitad de la cancha. La saca Vergara. Traba con todo y gana la pelota. Y se viene Videgain de contra. La ponen cortada. Ojo. Cierra. Randulf. Randulf. Cierra. Juega la pelota para Ginás de punta y para arriba. El balón cae en el medio. Controla el 5. Héctor Busi. Va el correntino Busi. Entrega mal la pelota. Marca Bustos para tocar con el pecho. Entrega la pelota para Batallini. Batallini se encuentra ahora en el medio con el futbolista Freite. Freite sale con Gaby Ferro. Sale Merlo que empata de local. Buen taquito de hada. Entregó la pelota para Torres. Y sueltan atrás. El balón viene para Gaby Ferro. Mitad del terreno. La tiene Ferro. Amaga. Se saca uno de encima. Pasa el ataque. Juega la pelota para Floris. Floris va por izquierda. Dominó. De zurda se fue para adentro. Centro con derecha. Le pegó al arco muy alto. Saque desde el arco. Se proyecta Floris en el arranque. Las dos situaciones de gol para Gaby Ferro y Rato. Las que tenemos que hacer es el remate de la mano. Y el remate de la mano bien Matinela. Es que era una colegiante. Saque de arco para Matinela. Merlo Chapo, autopartes y accesorios de transporte. Guardabarros, ópticas para golpes. Abrida de Rechardo de 1964. Merlo. Parece que Pablo Rodríguez iba a jugar como volante. Y gastó nada un poco más adelantado. Pero no, Pablo Rodríguez es el que acompaña precisamente a César La Maña en la delantera del conjunto local. La maña es que tiene el nueve, ¿no? La pelota viene contra el medio. La va buscando gustos. Metía la pierna peligrosamente arriba. La saca para Gastón Hada. ¿Se acuerda, Barreira, cuando se peinaba tipo seis de la tarde y se iba a la Matinela? Sí, como yo. Me dicen acá a Pacho, que estamos esperando en la social. Le pedimos permiso a Patricia, que lo dice Sestano Rossi. Hay tiro libre en la mitad de la cancha. Círculo central. El tiro libre corresponde a Deportivo Merlo. Señores, veremos si de ahí la mandan al área. A ver qué hace Merlo. Me parece que sí. Gaby Ferro se prepara para pegarle la pelota. En el área Bustos, en el área La Maña. Al rebote va Ada. Va Tagini. Se queda. Le pega a Gaby Ferro. Vieron el remate. Muy pasado. Merlo y Pagano la mete en el córner. Tiro de esquina para Merlo. Bueno. Para tomar a alguien, para tomar a alguno de los centrales seguramente Deportivo Merlo. De una jugada que no tenía preparación prácticamente parecía de Merlo, ¿no? Porque Gaby Ferro le pegó al segundo palo. Ganó un córner Merlo. A ver si ahora Merlo, como en el primer partido, la puede trabajar bien para que quede uno libre. Que posiblemente sea Gaby Ferro. Que va al segundo palo. Hacen la misma jugada. Viene el centro. Entró para Ferro. La terminan tocando al costado. Era la intención, ¿no? La misma del gol contra Temperley. La busca Bustos para mí, fauleándose. Tiro libre para las colegiales. Hay goles. Dale. Gana Chupanqui, señores. Tiro libre. A pegarle va Guillermo Baez. El oriundo de Lobos. Aquí cerca, ¿no? La manda por arriba. Manda el balón al área. Va para Camposano. Aguanta Camposano. Centro que viene al área. Que ha pasado. Tiene que despejar Torresi. Para devolverla. Mandándola para Pablo Rodríguez. No llega Pablito. Recupera la pelota. Colegiales. La tiene el volante central. El 5. Busi. Busi va para adelante. Soltó la pelota para Videgain. Se complicó el 4. Perdió. Y sacó. Uy, se dobló la pie feo Videgain, ¿eh? La tiene gastonada. Ada gambetea. Solo va Pablito. Solo va Torresi. Digo. Ahí viene para Torresi. Torresi corre por la izquierda. La tiene Torresi. Torresi llegó al fondo. Torresi para tirar centro. Colegiales está con 10 porque hay un hombre caído. Viene el centro. Rebote y lateral. Lateral para verlo cuando van a asistir a Videgain. Que se dobló feo el tobillo. No. ¿Llegó a debutar en primera de Boca, Guillermo? ¿No es? Me parece que sí. Que fue durar un par de partidos. Más que Peruchena. Pero, pero. No, no. No bajas tiempo en Peruchena, seguro. No, más que Peruchena, seguro. Peruchena jugó uno solo, ¿no? ¿En Boca? Uno solo con la camiseta 10. Esa que la pintaron. ¿Salver? ¿Comieron 7 contra centrales? ¿Cuánto era, no? No, no. Fue 2 a 1 con Atlanta. Ah, no, no. Yo me cojo. ¿Tú ya lo sabes más? ¿Cuándo hay gente de atrás? ¿Tú ya lo ves? ¿Tú ya lo ves tú? No, no. Con esta gente no todo viene. Discúlpeme. Ah, yo creí que más acá había jugado Peruchena en Boca, ¿no? Hace mil años. No, 84. Ah, no. Acá viene la pelota para Floris. Floris engancha. Floris tira centro. Viene al área. Entró la mana. Sacan. La pelota le va quedando a Freites Pegales. Freites tiró. Débil disparo. A las manos del arquero. Freites que se acomoda en la mitad de la cancha jugando a la par de Mariano Torres y como volante central de los dos. En este caso le quedó el rebote. Le pegó el arco. Le salió débil el remate. Quedó en las manos del arquero Cerco Matinela. La pelota va para el 7 de colegiales. Pergonzi adelantado en 20 minutos. Todo lo que se le acaban pasando, ¿no? Cuidado. Todos saltan con los codos, ¿eh? 21 minutos. Tiro libre para Merlo. Represión y venta de repuesto para compresión y aire acondicionado para el automotor. Te digo, dice, donde teléfono. 1563-95-9166. Le va a entrar a la pelota Rodrigo Ginás. 21 minutos. 0 a 0 en el parque. Por la B Metropolitana Merlo. Golegiales. Saca Ginás. Manda la pelota por lo alto. Va para Rodríguez Pagano que saca de cabeza. Viene el medio para Camposano. Se la aguantó Fergonzi. Fergonzi tocó la pelota para Camposano. Saltan con Gaby Ferro. Gana Ferro. Para tocar la pelota con Batallini. Fauleado por Vergara. El tiro libre es para Merlo, entonces. Esta deportiva me puede sumar tres puntos, ¿eh? Porque los dos primeros partidos fueron derrotas. Aquí en el parque San Martín. Hoy tiene que ir a buscar la victoria para, por lo menos, tener un poquito de retiro. Se equivocaba Torres y la recuperaba y se vuelve a equivocar. La pelota va en poder del arquero. Ya se va quedando con la pelota el 1-Matinela que va devolviendo. Trabajadores de Tabaco de la República Argentina y sindicato nuevo de Tabaco. Juan Martín y Secretario General sin resultados deportes. ¿Se sabe ya cuando se juega el próximo partido frente a Comunicaciones? Bueno, ¿habrá asado en agronomía para pasión y ascenso? Después de tantos años. ¿Usted iba a bonino a los viejos bailes en Comunicaciones? He ido a los bailes de Comunicaciones. Mamita, que es grande, ¿eh? Unos cuantos. ¿Levantaba ahí o no levantaba nada? Sí, hacíamos el esfuerzo, pero bueno, no levantaba ni sospecha. No sabemos tanto. Fui a Bamboche, sí, señor. Mamá. Fui a Bamboche, sí, es verdad. Fui a Bamboche. Tiro libre para Deportivo Merlo, 23 minutos. Comunicaciones, digo, el próximo rival de Merlo en condición de visitante. Viene Torres y mandando arriba la pelota. Viene para Randulfe. No pudo Randulfe. Le queda Batallini, Batallini la tira arriba para la mano. La mano aguantó con el pecho, puede girar y pegarle la mano. Se fue para el otro lado la mano. La terminó perdiendo. Arriba va para ganar la pelota bien Randulfe. Gana Báez, la deja corta. Le pega al arco. Muy desviado. El número 5, Freites, será saque de arco para Cole. Mire, colegiales, tres jugadores en un juego bien definido. Nosotros vamos, Germán Mendoza y Guillermo Báez. Después tres, cuatro en la mitad de la cancha. José Luis Gómez, Buzzi, Bidegay y Lucas Rodríguez pagaron un poquitito más adelante. Ramiro Fares Gonsi. Fares Gonsi, el siete. Adelante, Vergara y Camposano. Como diríamos, un 3-4-1-2. Un conjunto que dirige hoy Facundo de Sala. La pelota está fuera del terreno. Y por el banco de Salvador Aurelio Passini. Creo que se apure el tarro Passini para ganar un partido. No, pero sumar tiene que sumar de a tres hoy aquí. Tiene que sumar de a tres, no uno. Y va Pablo Rodríguez, no podía. La pelota se va de la cancha. Se para bien adelante, colegiales. Ahora, a pesar de jugar con tres en el fondo. La pelota se va a ir de la cancha. Ahora se la saque de arco para el equipo visitante. En todo esto, Rousseau, en un solo partido tenemos goles, ¿no? En esta tercera fecha de la B-Metro. Un gol también en la primera división D. Y nada más. Bien, la tiene contra la izquierda Vergara la pierde por ahora. No hay mucho laburo para el ruso. Cuida su garganta entonces. La tiene por acá el jugador Freites. Gira y saca la pelota para Floris. Floris, que va tocando contra la izquierda. Se equivoca Floris. Que tuvo un partidito flojo el otro día contra Suárez, ¿no? Esperemos que levante la puntería. Pero no se juega bien. Sobre todo en la mitad de la cancha. Si vos decís, bueno, tengo tres o cuatro jugadores que tratan de jugar a la pelota, tocando la pelota. Bueno, no lo hace de Montero, porque tiene mucho. Que tiene mucho también el conjunto visitante. Pero que no lo hace bien. Entonces la pelota se resta uno al otro. Casi siempre termina fuera. La tiene el 8 Gómez, se equivoca. ¿Qué más se juega, por Dios que haga la categoría? Es tremendo. El lateral viene para Paulito Rodríguez. La tiene Rodríguez. Gira Paulito, va para adentro, ponele para la mana. La mana va entre dos. La mana para Torres y pegale. Torres y tiró, palo. Y afuera. Travesaño y afuera. Hay que pegarle de lejos. Hay que pegarle. Las que tiene, ya Merlo tuvo un par de afuera. Le pegó la mana. Respondió bien el arquero. Le pegó Torres y el travesaño la tiró por encima. Hay que pegarle, viejo, cuando no se puede entrar. Se ha salvado, colegiales. Pero bueno, la del señor May, en este caso, el pavito Rodríguez, después la terminó sacando para atrás. Y precisamente mañana Torres y el pelotón, desde fuera del área, buscando el ángulo. La pelota terminó pegando en el travesaño, yéndose por afuera. Pero por lo menos una aproximación. Así, con una pelota desde largo, desde un remate de fuera del área, para que continúe verlo. A ver, dame a la gente de Merlo, a ver qué canta los 26 minutos. Lateral para colegiales, señores. 0 a 0 está el partido. ¿Qué dice Facundo Besada? Tenemos 27 minutos, 0 a 0, Merlo y colegiales. Saca Ferro, la tira muy larga arriba. Cortado está Merlo por ahora. No hay comunicación con los delanteros. Doctor Gabriel Romero, abogado de Llanera, 482, planta baja, oficina de Merlo. Telefono 482, 8507. Saca del arco cole, señores, en casi 28 minutos. ¿Cómo le dices un gol de lateral a Chacarita? ¿Cuánto tiempo, deportivo, cuando tendrá que jugarle la vuelta al equipo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto va a tener que esperar? 5 o 6 fechas, por lo menos. Hay que ver si le dan ese tiempo. Tiro libre para colegiales. Muy peligroso, Roberto. Ortibax, cortitas metálicas, 20, preparación de grupos de animadores, genéctricos, Aristóbulo del Valle, 2966, parques aparte. Vergara para pegarle la pelota, lo va a dejar a José Luis Gómez. Pero Vergara ahora da indicaciones y vuelve para tomar carrera. Me parece, va al 10, le dice a Camposano, andá del otro lado que te la voy a tirar allá. Amaga a ver si Merlo juega al offside. No lo hace Merlo, le pega a Vergara, centro que llega. ¡Ah, ferro de cabeza! Se levanta para enviarla al córner, tiro de esquina. Ordenado en el fondo, Deportivo Merlo, hoy con el ingreso de un jugador que hacía rato, pero jugaba. Pero bueno, ya tuvo dos, Cassini, el otro día Lago, bueno, hoy, el otro jugador, a ver ahora, Randulce, Mariano Randulce. Tiro de esquina. No le quería pegar, Vergara, porque hay unos perros que a mí casi me muerden cuando entro a la cancha. Ahí tomó Carrera y le pegó. Vino el córner, lo hicieron mal en colegiales, la tiene Ada. ¡Corra, Ada! ¡Vaya Ada! La toma Gastón Faul, a ver si la tiene la mana, deja seguir que se va la mana. Tiro libre para Merlo, bien amonestado el de colegiales, igualmente. Así que, Rafael, nos sacamos con 360, Julio Rodríguez, delegación Mariano, y su parte de la ciudad de Noticias, el Estadio General Nacional. Cristian Vergara, que es el jugador, que quedamos adelantados, junto a Camposano, a Cristian Camposano, bueno, tuvo que retroceder, y terminó tomando de la camiseta de jugador para el Deportivo Mato. Vendrá el tiro libre de Torres, y la levanta, viene el centro, el arquero, Matinela, para controlar. Vamos, Cole, Libertad te acompaña, buena transmisión, muchacha, lo dice la gente de Libertad. Ah, claro, porque los de Midland son amigos de colegiales, ¿no? Es verdad, por eso. Aquí viene la pelota arriba, gana Gaby Ferro, la pelota queda contra la derecha, la va buscando el 3, el 3 es Germán Mendoza, Mendoza la puso para Gómez, acá va a sacarla Gaby Ferro, que le pega derechito afuera, a la calle la mandó, a la casa de la señora, allá enfrente. Están los muchachos allá arriba del 3. Sí, ahí baja uno a buscar la pelota, la de la señora. ¿Vos sabés que puse el capital, el 5, el 5 de colegiales, continuamente les habla, les grita a sus compañeros, hacia la derecha, hacia la izquierda, vos corre por acá, vos corre por allá, ordena todo, el 5, el capitán de colegiales. Es lateral para colegiales, media hora va de juego, por la 90.5 estamos, esto es Merlo 0, colegiales 0. Corre Gastonada, el arquero que sale, se complica y de punta, saca para arriba, para mandar la pelota sobre la derecha, marca Batallini contra Camposano, gano con falta para mi Camposano, pero la pelota se va fuera de la cancha, y el lateral es para Deportivo Merlo. Acá viene la pelota para el 3, la tiene Flores, la deja ir Flores. Acá la va devolviendo, Gaby Ferro. Se vuelve en arriba la pelota, marca de cabeza para sacarla, a Baurre, sacaba el hombre de Mendoza, a Baurre, tocándola contra la derecha, Videgain marca, un hombre de Merlo, que era Freites, el lateral es para colegiales, mitad de la cancha, 0 a 0 está el partido. Y está bien que están empatando, porque no se han sacado ventaja, porque se han luchado mucho en la mitad de la cancha, y porque los arqueros prácticamente los temieron problemas, que para resolver algunas situaciones. Acá viene para Ada, marca justo el mendocino a Baurre, el cachorro a Baurre, le dirán a este. El cachorro es el hermano, Alejandro. Claro, el cachorrito es este. Le dirán el lateral por derecha, que tiene que hacer colegiales. Servicio mecánico, bala, botones, fórmula, y saldores, paneles de control, aparatones de inyección propia, muebles, con el 781 de Merlo. La mana se tiró, está haciendo una de teatro, me parece la mana, la van a tirar afuera, para asistir a la mana, que no tiene nada, créame. La saca Pagano, la tira arriba. El saque de arco, va a ser para Merlo, que flojito, se juega en 33 minutos, mamita querida, 0 a 0. Podría ser peor. A ver, rusos, cantanos goles, lo que por acá hace falta, ¿no? Vos los tenés allá en el estudio. Acá despeja, pierde comunicaciones, el próximo rival del depo. Arriba va para ganar, de cabeza Randulfe, pone la pelota al medio, para Freites, no se olviden de la pelota, muchachos, se lo olvidaron los dos de Merlo. Se viene por acá, Buzzi, Buzzi se abrió, perdió la pelota, después Buzzi, y se queja porque nadie se le movía adelante, y ahora va a Merlo de contra, la tiene Torres y apure, Torres y rápido la contra, la tiran para Batallini, Batallini va para adentro, dejó cortito con Bustos, Bustos para Batallini, Batallini se le hizo correr a la mana, la mana no entendió, y Colegiales la tiró afuera, lateral para Merlo. Vendrá el lateral, es una marca rara la que viste a Colegiales, ¿no, el ojo? A ver, ahora voy a ver si se acerca alguno, viene para la mana, lo venían agarrando a la mana, se quedó con la pelota, en el cabezazo, digo, se terminó yendo fuera de la cancha, saque desde el arco para Colegiales, amigos, hay más goles. Trabajamos para los empleados de comercio, Neto Guerrera, delegación Merlo, señor Rubén, el es más secretario general, ahora informa. Arriba de cabeza para sacar la pelota, va un hombre, era Bustos, la falta sobre la mana, la cometeva, estiro libre para Merlo, en la mitad de la cancha. Sí, señor. El taco de Pablo Rodríguez, se la quería llevar, se la mandan afuera, se la lateral, lateral que tiene que hacer Merlo, viene para la mana, que le pega como puede, la pelota en manos del arquero, débil disparo de la mano, de la mana, digo, fácil de controlar para Matinela. La perdió Merlo, la gana Bustos, y bien Bustos de atrás para marcar, Bustos la saca con Torresi, acá la tiene Torresi, va saliendo Mariano Torresi, jugándola para Floris, todo muy, muy esperable, ya sabemos a quién le van a dar el próximo pase, quién lo van a intentar dar, por ejemplo, hasta que después se complican, y tienen que hacer alguna cosa como esta. Es que ahí se juega mucho, en la mitad de la cancha, y no se tiene precisión, entonces se hace difícil, ninguno de los dos intenta, buscar para un compañero, de tres cuartos de cancha hacia adelante, entonces, mirá como la pierde Merlo ahora, la tira afuera, pero esto lo quiero marcar, lo veo en todas las categorías del fútbol argentino, no veo un equipo que cambie de ritmo, por ahora, no sé si son las primeras fechas, no sé qué es, pero ayer el Barcelona jugó a la primera fecha, está bien, no, está bien, tampoco me compare tanto, pero ayer River no cambiaba la velocidad nunca, por ejemplo, necesitan los equipos de tres cuartos hacia adelante, meter una velocidad más, no, cuando intentaba Lanzini acelerar, se le enredaba la pelota, entonces, dependés mucho de eso a veces, hoy a Ada, es el único que veo rápido en Merlo, a Gastón Ada lo veo como el jugador más rápido de Merlo, veremos si él puede cambiarle el ritmo a la jugada, pero no le llega tampoco, la tiene la mana, la mana va para adentro, la mana la quiere meter en cortada, un rebote, la tira en la derecha, viene para Ada, lo mataron con el pase, llegó Ada, igual tiró centro, y un cabezazo para meterla en el córner de Gómez, tiró de esquina, velocidad, de tres cuartos hacia adelante, se hace falta, ¿qué pasa ahora la próxima fecha cuando vuelva a Cacini, no? Para mí fue el 2, buena en esta jugada, porque Ada llegó por derecha, venió el centro rápidamente, la sacaron al córner. A ver, ¿qué pasa con esta? Le pega Floris al córner, entra solo Torres, y está Gaby Ferro, viene el centro, muy pasado, Ferro cabeció, le quedó a Gastonada, y no agarró nunca la comba, la pelota, sabés que cuando la veía de acá, parecía que se podía colgar del segundo ángulo, se fue abriendo mucho, saque de arco para colegiales, esperó, me parece que en Gastonada puede estar la llave para abrir la defensa de colegiales. Es vivo Camposano, como lo agarraba Ferro para cabecear, y nadie lo veía, Tiro libre para colegiales, mitad de la cancha. Bueno, todo esto van 38 minutos, esto es pasión en ascenso por la 90.5, la radio de Merlo, estamos desde el Parque San Martín, Merlo 0, colegiales 0, es la tercera, ¿no? Digo bien, tercera fecha del torneo de la primera B Metropolitana. Mota el 38. Poh, apura colegiales, la tiran contra la derecha, viene para el 3 Mendoza, centro que llega, la saca Flory, ¿ya quiere que se termine? Acá la pelota viene quedando en poder del 4 Videgain, que despeja Videgain, mirá el pase que le salió a Videgain, Ginás, salió para quedarse con la pelota. Se enojó Ginás, no lo ojo, le dejaron la gambita, le dejaron la gambita. Bueno, ahora se quiere apurar, Ginás y no vale, dale vos Robert. ¿Cuánto va? Pregunta usted 40 minutos y el partido, el partido está 0 a 0. En la juventud, en la juventud, te ofrecemos el concluorito del soño del 100% de Serpente Madre, se acudó a conmisionadores, en los 100 años y rojas, arrastrando a los 2553, verlo. Esta noche van a jugar a las 20 y 15 en la luz, los estudiantes de la plaza, pero antes, en 18, en Floresta juegan Olbois y Vélez, y el ruso que tiene más información, el ruso tiene goles. Lo presentamos. Y el dador y 70 de ropa, un y sexo, en los varios, en Barrio Los Paraíso, la perdió Batallini, agarrate que va a colegiales, para mí falta de Freites, que merece tarjeta. Se va a salvar, ¿no?, de la amonestación. ¿Qué otros volantes centrales tiene Merlo? Ya ha jugado Mellado. Batalas, por favor, el ciclo, tranquilamente. ¿Está en consideración del Tano Batalas? Porque... Tiro libre, apura, Bustos, la tiró a la derecha, centro que llega, al área de Merlo, la sacan de cabeza. El balón viene contra la derecha, bien por Gastonada, que robó, amarilla para Pagano, Rodríguez Pagano, que lo agarró a Gastonada, que es el único rápido. Que no se canse Ada, ¿no? Que lo aproveche Merlo, que pueda desnivelar con un Gastonada rápido. va Floris y el centro para la mana, Centrito, que queda en manos del arquero. Para mí Ada es la clave, el tema es que no se canse antes. Sí, en verdad, porque el volante que tiene deportivo por el sector derecho está ganando bien la posición, recién le terminaron como tiene una falta, ha molestado un jugador de colegiales, pero después la jugada terminó en una pelota cruzada que queda en la mano del arquero. Si no, todo es muy predecible, ¿no? Claro. Acá la pelota la perdió Merlo y se van de contra, la tiene Gómez, Gómez la tiró a la izquierda para Fergonzi. Fergonzi le ganó la espalda al 2, centro de Fergonzi, entró Camposano. Arriba, digo, ataja Ginás. Se queda con la pelota el 1 y hay más goles. Ve a Leo Romero. Es el exberlo, ¿no? Este Leo Romero, sí. Ajá. Acá la va devolviendo Merlo, de rebote, se la lleva a Bustos. La tiran atrás para Floris y Floris se enrieda. La tiene Pablito Rodríguez, puteo para Gastonada. ¡Ah! Quiso devolver para Pablo Rodríguez y se la pellizcaron. Iba a la contra de colegiales con Vergara. Vergara para Fergonzi y mal parado Merlo. Sale Ginás. Para reventarla bien atento Ginás. Ahora va la mana, la mana contra el arquero. Sale muy rápido para quedarse con la pelota. Matinela. Rectificación de la costa de los motores en general dice Dinastero, Castelli 97 en el parque San Martín. Si pasaba la pelota de Ada, bueno, era una jugada de peligro para Departido Manu. Justo se roba el defensor de Juárez. ¿Qué amonestados tiene colegiales? ¿Qué amonestados tiene Merlo? La pelota sale por la derecha con Mendoza. Mendoza la pone para Camposano. Camposano aguanta contra la derecha, toca bien atrás, la va a robar Pablo Rodríguez. Llega primero un defensor que le pegó duro a Pablo Rodríguez. Se la lleva Bustos que apareció por la izquierda a cambiar la toda para Ada. La tiene Bustos, la va a cambiar toda de frente, no se animó. La jugó sobre la izquierda para Floris que pasó siempre al ataque Floris en este partido. El otro día no había pasado tanto, la tiene Floris, va para adentro, Floris enganchó, tiró a centro, la aguantó la mana, esperá por el 5, la mana, la mana, apoyate atrás que es más fácil, la mana, y ahora va Fergonzi, tiene que salir Ginás para reventarla hacia arriba, la mana va, intenta bajarla, le quedó gastonada, la pone para Pablito Rodríguez al arco, le salió débil el disparo, controla, Matinela, hay que hacerlo más fácil a veces la mana, no querer darse vuelta cuando no se puede. Es que la mana tenía cuatro, tres o cuatro jugadores colegiales encima, entonces trató de sacarse la vuelta rápido, pero la hizo mal, pero Deportivo Merlo tiene que aprovechar esa situación, la de jugar de espalda de César la mana. Presentamos el banco de suplentes, lo que le queda a Merlo en reserva. Servicio técnico audio sempre y los posos 98 y 55 tenemos 4, 6, 6, 2, 3, 2, 1, 8. Están jugando el banco de suiestra y San Miguel, novedades me parece con ese partido, ¿qué es lo que está presente Diego Armando Maradona? ¿Qué liga? Cuenteando, cuenteando con el tiempo al escudo. Era vos el Diego. ¿Está acá? ¿Cuándo vino Diego acá? ¿No se había ido? Yo creí que se había ido ya. Ahí tiene Pablito Rodríguez va por izquierda, Pablito va para acá, para allá, para acá, para allá, corrrrrr. No, Arco dio el árbitro. Lupani dio Arco. Dame el gol, que venga, dale. GNC Gutiérrez, premacidad, buscas un día, colocación de equipos de GNC, avenida de la calle Real, 2071, libertad, ahora en Corva. Estos son los suplentes que tiene Colegiales, los presentamos. Ayer mecánico cuando el árbitro dice que se ha terminado el primer tiempo, señores, aquí en el Parque San Martín se fueron los primeros 45 minutos. Deportivo Merlo 0, Colegiales 0. Terminó el parque. El espectáculo del fútbol se está por reanudar. Vas a vivir la etapa final del Deportivo Merlo Colegiales con los relatos de Fernando Castillo Díaz y todo el equipo de pasión en ascenso. Arrancó nomás, señores, el segundo tiempo ya la tiene Ginás, va saliendo Merlo por la derecha. Muchas gracias al amigo Ruggeri, que siempre nos atiende muy bien con los anguchitos, con toda la movida. Y que pobre ha sido víctima en el día de hoy de que le saquen el cinturón para entrar a la cancha. Se le están cayendo los pantalones mientras sirve los anguchitos a todos. Así que otra otra de las desproligidades, ¿no? A los que trabajan acá también les hacen sacar los cinturones, una cosa a él. Yo vine muy temprano, yo menos día estaba acá, o sea, no me conocí con ningún policía. ¿Usted tiene? Se lo tiene que sacar, ahora va a venir un agente de la ley a sacarle el cinturón seguramente en vivo. ¿Qué es el cinturón? Bueno. ¿Qué es el cinturón? Ecológico. No, pero... ¿Ese cinturón no, el otro? Acá la tiene por la derecha el jugador La Mana. La pelota salió al córner, ¿eh? Se le fue al defensor de colegiales que parecía tener todo controlado. La pelota se fue afuera y al córner, ¡lojo! Ahí va Pablo Rodríguez a pegarle, lo torean los perros de la policía, Paulito, pero igual va a pegarle al córner, viene el centro, ahí entró Perro, el cabezazo de Flores, pegó en el travesaño, pegó en el travesaño, el cabezazo de Flores, hiciste verlo, viene el centro, la saca de cabeza, Baurre, estrelló el travesaño Flores, con el cabezazo, también no liga Merlo 1, Bonino. Y también no liga Merlo 1, como dice Fernando Castillo Díaz, el centro desde la derecha después del córner de Pablito Rodríguez, ganó bien la posición, Roberto Flores, metió el cabezazo en el ángulo, un cachitito más abajo, mira gol, era un golazo, bueno, se salvó el conjunto. A ver, la mana se la aguantó Pablo Rodríguez, va para adentro, sale el arquero, Matinela, se quedó con la pelota, el travesaño, le dice no a Flores, le dice no a Merlo. Paul de Batallín y tiro libre para colegiales. El tema es cuando ese, cuando no ligás, después te terminan marcando en el arco rival, bueno, se hace difícil después para remontar, pero me parece que salió decidido, Deportivo Merlo va a buscar, jugar en el campo contrario para buscar el jugador en el campo de colegiales y tratar de ir a buscar la ventaja. Calienta los suplentes, lojo. Tiro libre para Cole, le pega Gómez a la pelota, Bailocho Gómez, tira de derecha, Ginas dio rebote y al corner, la banda Batallín y tiro de esquina. no quiso tener problemas Batallín después del rechazo de Ginas, que tal vez era difícil la pelota, pero Batallín la tiró ya al corner. Se confió Ginas, no la vio por el sol, no lo sé. Lo cierto es que fue floja la respuesta del arquero, igualmente la sacó. Aquí había una falta en ataque, tiro libre para Merlo en salida. Saca desde el fondo Ginas, señores, cuatro minutos. Yo me acuerdo años, cuando uno iba de chico a la cancha, te sacaban el cinto, pero bueno, el que iba a la popular. En la platea no te lo sacaban. La pelota queda contra la izquierda, ya lo sabe, no vengan por las dudas, vengan con el pantalón más chico que le quede. Ahí viene sacando por la izquierda, ya sabe Bonino, la pelota viene sobre la izquierda, usted que ahora está empilchando de otra manera. A mí me han sacado, me han sacado, en cancha de boca me han sacado un cinturón de pelo de chancho. A ver, va Camposano, Camposano habilitado, Camposano de zurda. Ginas se queda con la pelota abajo. Si me cuestan un huevo ahora los cinturones, eh. Pero ese dice que tenía yo, la de pelo de baja, de chancho, de toro, no sé, era peludito. Y me había apuntado, no sé, como 150 mangos a precio de hoy. No sacaron la cancha de boca. Ah, un cuero de chancho. Sí, sí. Carne de chancho siempre. Al fin, buscando por la derecha el cuatro, Batagini, va Batagini provocando la infracción, bien Batagini. Tiro libre. Batagini mejor atacando que marcando ha estado, Sí, sí. Y al igual que Explorys. Pero por eso le digo que el Deportivo Merlo se propuso jugar en el segundo tiempo y a mitad de cancha es adelante. Lo está logrando. Ahora tiene una pelota parada. A ver... La derecha Carlos Rodríguez, pero que va a ser. Sí, señor. A ver el empuje de Merlo. El empuje por ser local. El empuje por su gente. El empuje porque Merlo no consigue los resultados. Todo eso lo lleva a meter contra un arco colegial es Vato Rezi. Tira al centro. El arquero. El arquero en bolsa. se queda con la pelota. Mira, Mariano Torres finalmente el que le pegó la pelota buscando el primer palo. Quedó en las manos del arquero en batinera. Pero, bueno, Deportivo Merlo llega con esa pelota parada. De a poquito, de a poquito va tentando de meterse al campo contrario. Lateral lo hace Explorys. Alemerlo 0 a 0. A Zamandolo todos los uniformes y los parecidos están ejidos precios únicos o doctor en dos y a tres mil unos al justo. La manera el cabezazo. La pelota queda contra el medio planchazo duro del cuatro Videgain contra la humanidad de Freitas tiro libre de Merlo. Mirá, Flor, y se quiso apurar y quiso hacerlo amonestar al defensor como no habían pedido la distancia. El árbitro dijo, juegue nomás. No importa, ¿por qué jugaste? le dice. La tiene Ada, Ada va, la tiene Gastón Ada punta izquierda, dibuje Gastón, la tiene Ada, Ada tira centro, bustos que quería, no podía. Y la pelota lo sobra todo, sale colegiales por izquierda y hay más goles. Acá la pelota va sobre el medio. Si no, pregúntele a Miguelito Brindisi. La tiene por izquierda el 7, Fergonzi, Fergonzi va, Fergonzi centro, saca Freitas, baje el... Sí, ojo con Ferro. No, yo decía que es el más lindo de todo. No, yo, es el más lindo de todo el torneo porque por lo menos se viajaba por alguna provincia. ¿Me entiendes lo que te digo? Ya está, Brindisi, Brindisi, que eso será lindo con la verdadera jefa para mí. Acá la pelota la va buscando, Gómez, para el otro lado, Gómez, la tiró al techo de la cabina. Mamita, lateral para Merlo lo hace Roberto Flores. Siete minutos ya, la mana, ¿qué hizo la mana? La dejó ahí nomás. Foul sobre Ferro de Camposano, tranquilo muchachos. En vez de tantas fricciones se intenta jugar un poquito. Tiro libre para Merlo. El campo Merlo va a interrumpir. Sí. sí, lo decíamos. Pero todo es por lo menos meterse dentro del campo rival, del campo contrario. Ocho minutos, viene la pelota para Batallini, Batallini levanta sobre la derecha para Gastonada, quiso tirar un taco Ada. ¡Uy! El 6 para cualquier lado. La pelota queda en poder del arquero, no hay pase al arquero ahí, ¿no? No es como la devastía de ayer. San Martín de San Juan, por ejemplo, ¿alcanza a Defensa y Justicia? O a ver, quiero saber eso. Bueno, yo ya ganó con firma. Defensa y Justicia que es el único que había ganado en los tres partidos, que tiene el puntaje ideal. lateral para Merlo, lo hace Batallini, viene la pelota al medio, Torres y la tira para Pablo Rodríguez que quiere aguantar para mí contra Pablito Rodríguez, la tiene Ada, quiso tirar un caño, lo cerró justo el número 5, Buzzi, para mandar la pelota contra la derecha, igualmente le viene quedando al 8 bustos que la perdía y la tiran de contra y Merlo retrocede con Gabi Ferro la pone atrás para el arquero Ginás que revienta de derecha. Volviendo al cabezazo de Flori, que es el cabezazo que labura en la semana el gitano Pacini, las flotas paradas, recordamos el gol que hizo Gabriel Ferro frente a Tempo, que se fue la misma un tiro de esquina. Y Merlo ha tenido opciones así, con pelotas quietas, cayó Torresi, bastante golpeado, viene para la mana que vuelve del offside para mí, la corre la mana igual llegó, vale todo, la pelota viene para Roberto Flori, y Flori que la lleva, Flori pone la pelota contra el medio para Freites, Freites va para adentro, Freites pasó, tocó con Flori, Flori se demoró, esperó que lo vengan a marcar hasta que le cometieron la falta, tiro libre y es para Merlo, vamos al gol. hay tiro libre y es para Deportivo Merlo, todo el carro, vamos a fabricar los muebles estándar y a tener a venir a la hora de 1860 kilómetros 33.540 horas Torresi está siendo atendido afuera, le duele mucho la canilla a Torresi, que me parece que tiene sangre también en la canilla porque lo están limpiando, y Merlo regaló un tiro libre, tenía un tiro libre a su favor, lo quisieron hacer corto, la perdieron, no se pueden regalar esas pelotas, hay salida para colegiales, Mericutas-Rivero, Avenida Juan Domingo, Perón 4.465 con Miguel, Avenida Rivadavia, 18.355, Morón. Está para volver Torresi. Y en Ensenada, Ruso, no pasa nada, entre Capaceles, Prúchico, no va a venir, ¿te lo vienes? 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 Marca rara, colegiales decíamos de camiseta, Ilboso, o algo así se llama, Ilboso, algo, un nombre italiano, es la marca de ropa que viste a colegiales, es raro, ¿no? Que lo viste a una marca desconocida. Bueno, a veces la economía de los clubes debería partir desde allí, ¿no? Porque todos siempre se apoyan en las conocidas. Ah, y por ahí son más económicas, no quiere decir que por eso que sean malas, pero a veces este, no, si no tenés tal marca de camiseta parece que no podés jugar. Me parece bien apostar a alguna por ahí del barrio o lo que sea. Pelotazo que va largo y arriba, la va buscando por acá el número siete, Gastonada, la pisa y sale jugando Hada, pone para Torresi, Torresi tiene que acelerar ahí, la pone para Bustos, se hace lento ahora al andar de Merlo hasta que la agarra Hada, pasa entre dos, juega la pelota contra la derecha, la tiene Gastonada, toca hacia Batallini, Batallini la vuelve atrás, para Torresi, para Bustos, para Batallini, la tiene por derecha, va a terminar en un centro Batallini, Batallini tocando por bajo, Pabrito Rodríguez la terminó perdiendo y la saca Colegiales, pero el balón le vuelve a quedar a Freites, Freites para Batallini, el balón hacia atrás, la juega Randulfe con Batallini, Batallini la pica mal, la regala y la saca Colegiales, va Gabi Ferro, se viene Ferro, no sabe qué hacer, la perdió, y agarrate que va de contra y Merlo estaba al parado, la tiene Vergara, la pierden, mirá que lío de piernas que es ahí en el medio, pelota para Ada, Ada llegó por derecha, Ada al fondo y ahora Arco dice el árbitro, Arco dice el árbitro, que se tiró al piso, Rodríguez Pagano le sacó la pelota Gastonada y después le rebotó el propio Ada, saque de Arco para Colegiales, señores, le falta una puntada más a Merlo ahí para generar riesgo contra el Arco de Colegio. ¿Qué dijo el árbitro? ¿Eh? ¿Qué dijo el árbitro? Arco. Supermercado del Arco, la avenida Cicán, 3338, Barrio Rivadio, ahora informa. Es lo mejor del nuevo milenio, será lateral para Deportivo Merlo. Hola, hombre, no paseo de compra, todo en plástico para el lugar. Doctor Ignacio Arieta, 285, 69 de San Justo, y en la Ferreres, la avenida Lucha, 654. Lojo, ¿se viene algún cambio en Merlo? ¿Qué tiene? Batallini para Gastón, Ada la tiene, Ada contra la derecha, Gastón va entre dos, se quedó con la pelota, ¿qué cobro el árbitro? ¿lo va a amonestar a Ada por eso? No entiendo lo que le cobra a Ada, se cae solo el defensor. Claro, por ahí empujó, está en la situación de una jugada donde quiere ganar la porción de la pelota, tal vez termina empujando, casi que había una retención. Claro, yo creí que iba a cobrar la retención, no que había cobrado falta antes, que para mí no fue nada, sintió el empujón apenas el defensor y se tiró, como aquí lo hace Pablo Rodríguez, que la ve venir al defensor, se tira y gana la falta, pero bueno, a veces en determinadas situaciones se cobran se cobran fulles increíbles. No creo, como la de Ada, por ejemplo, en la anterior, tal vez haya empujado, haya competido el defensor, pero no es para acá. Un cuarto de hora, después sí pegó porque el defensor la retenía. Centro de Batallini al área, el arquero, ay, el arquero abajo, se quedó con la pelota, Matinela, casi se le escurre por debajo del cuerpo, la tiene el número uno, Sergio Matinela, va a salir colegiales, 0 a 0. Dos troncos, pisas y emparadas, probar nuestras pizzas gigantes, en Pando, vanoguera 291 y en Verlo su empacha 735. Saca Ferro, pone al medio, peina el jugador Freites, la pierde Freites, que ha perdido muchas pelotas. La toma Pagano, aquí está Rodríguez Pagano, levanta Rodríguez Pagano, Batallini a medias, surge para marcar Randulfe, se equivoca Batallini, cae la pelota en el 5, Buzzi, Buzzi la pone al medio, trababa a Videgain, saca a Gaby Ferro, la revienta Buzzi a la derecha, la quiere Gajar Gómez, la bajó Gómez, le va a pegar, tiró de derecha, ¡fuera! Saque de arco para Colegiales, que llegó claro en esta, ¿eh? para notar este remate de Pito Gómez, le ganó bien la posición, el deporte deportivo de la Norte, entre Macusty y el Palo, algo difícil, no sé, más goles, dale. Casa Gutiérrez, se imagina, han disurgido en abertura, Parque de San Martín, dos milquetes, por último, Parque de San Martín, ahora informa. La pelota anda afuera nuevamente, otro lateral para los charros, desde la izquierda, se viene para hacer los flores. Primero la cercana, se la mandan afuera, Pablo Rodríguez, se adelanta Merlo en otro lateral, Lupani le dice, hasta ahí nomás, se puede adelantar Floris. La pelota para Floris, y el centro para Busto, sale el arquero muy seguro, para quedarse con la pelota, devuelve Busto, el arquero, Matinella, la tira para Camposano, Camposano a chocar, y va a ganar, justo se rehizo, no se había ido esa pelota, me parece. Sí. Lateral para Merlo, lo va a hacer Batallini, por derecha. Está trincherado, ojo Gaby Ferro, ojo Ferro para salir, se saca uno de encima, otro más, después devuelve, digo, la tira fuera. Lateral para colegiales. Sandoval a la cancha. Muy bien, Rubio Sandoval para meterse en la cancha entonces con la 14. Sandoval a la catorce. Sandoval no piensa meter nada, ¿no? ¿No piensa meter nada en el equipo? No, 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 no. Bien, ¿cómo es el nombre de Sandoval, me dijiste? Abel. Abel. Ahí está. Acá se viene, por la derecha, Gómez, centro que viene para Camposano. Arriba del travesaño, lo perdió Colegiales. Clarísima esta para colegiales desde la arma más fuerte que tiene el 9, Camposano, desde el cabezazo. Muy bien, Camposano, que ya lo conocieron. Es el paso colegiales de abrero, lo buscan siempre de arriba y es lo más fuerte que tiene, el cabezazo. Cabezazo se está muy cerca del travesaño y fue en la temporada del número 7. Hablamos de Ramiro Fergonzi, que nos puso la pelota en la cabeza con pase gol. Fergonzi por arriba y Camposano que decidió con mi cerquita. A ver, Camposano es recontra titular en este Colegiales. Esperame, porque se viene Fergonzi de nuevo, tira desviado Fergonzi. Al corazón de la popular la mandó. Digo, ¿Sérica en Morón juega o no? No, está en el banco, pero ingresa. ¿No entró? Sí, sí. Sí, entró contra Plantez y entró y los partidos ayeres tienen la carrera. Esta fue la tercera situación de los colegiales de forma consecutiva. ¿No llega desde el cabezazo de fútbol y se va a entregar el menú que me dio? La mandó afuera el Pitu Gómez nuevo lateral para Deportivo Merlo. Apuran con Gastón Ada. Ada se la llevó con la mano. Se fue desdibujando Ada con el cansancio, obviamente. Hay que ponerle un socio me parece a Ada. Pablo Rodríguez no pudo ser conductor hoy tampoco. La mana baja mucho para mi gusto por momentos. Abel Sandoval, el volante que ingresó, se cargó bien eso de su izquierda como volante por izquierda como caminero por izquierda. pero me gusto baja mucho a veces la mana. La baja de cabeza Camposano. La pelota es del arquero Ginás. Digo, la mana a veces termina chocando contra los enganches, contra los medias puntas que tienen que asistirlo a él. Y vos fijate que el otro día cuando la tristez terminó jugando casi como un volante tirado muy atrás tratando de ser protagonista pero bueno, hoy ya está de escala. Ahí va Torres y la pone para la mana la mana la pierde lejos del área. La va sacando un hombre de colegiales que era Sandoval le cayó a Freites Freites para Batallini animate al arco Batallini Batallini va se frenó Batallini no se animó la tiró para Gastonada abierto por derecha centro muy pasado el arquero manoteó y con la cabeza casi sin querer Gómez la metió afuera y en el córner no, lateral bien el lateral la jugaron para Freites a donde va Freites se metió por un lado que no correspondía le quedó a Pablito Rodríguez dibujé Pablo tocó al medio para la mana la mana la escondió la mana quiso tirar un taco la pone para Pablo Rodríguez está en el área la perdió y la sacó Colegiales por derecha hola pasión saludos para la liga Caro y Luana del Pericón que se quedaron vendiendo cervezas en el kiosco ahí están escuchando a verlo bueno están vendiendo cerveza pleno la pelota la tiene Floris la tira contra la derecha también es cierto Bonino en algún momento tiene que aparecer la picardía que rompa un jugador con una jugada personal también a veces la individualidad tiene que pesar en algún momento del partido en algún momento del partido tiene que aparecer esa astucia para tratar de buscar alguna falta aunque sea cerca ahí del borde del área bueno a ver si Pablito Rodríguez y César la mana se preocupan un poco más para generar peligro arriba va Camposano contra Ferro la pelota a las obras quedará en poder de Rodrigo Ginás el arquero vamos Merlo que hay que ganar y que nos salte de coli libertad dice el ruso de barrio el grano empalada empalada de 10 de todo el río super promociones con can 391 Merlo radio 567 asterisco 373 se viene Pascual bien va a ser seguramente por la mana el cambio no yo sé yo a ver uno intentaría buscar un acompañante más profundo para la mana pero a ver no sé si se va Pablito presentamos el cambio dale abertura es el bastil de Berlo avenida argentina 1300 con los que era Cucal y avenida y paritería de 885 Berlo Norte no no pero por eso que decía también que decía Fer que tratar de buscar para acompañar a la mana para jugar con dos delanteros bien definidos buscar ahí pelear adelante en los centrales por lo menos viene el lateral la pelota va larga para la mana la mana desprendiéndose del área la jugó parada se la tiró mal la mana en el rol pase feo si la mana claro tiene que hacer eso bueno estamos en orden porque ir a buscar la pelota para tratar de jugar con un compañero y darla hacia atrás y entregarla mal bueno se va a hacer difícil Ardez Campa Cárdenas de primera calidad Haciotopendido el 482 1245 Ruta 200 Pilar Río Camerlo Berlo Chapa Autoparte y su accesorio el taco de Fergonzi no es bueno será lateral para Deportivo Merlo desde la derecha Saludos a mi familia Romero y a la familia de mi amigo Luis que partió el cielo hace dos semanas la lincha de Merlo que siempre está despierta que es el cielo presente vamos Merlo y Barrio los Vasco 25 minutos se van a cumplir van a quedar 20 Bonino y esto sigue 0 a 0 acá va la pelota la pelota sobre la izquierda vuelve Bustos contra Flori saca de la cancha Gómez Gómez contra Flori le manda la pelota fuera hacia la lateral lateral para Deportivo Merlo que quiere apurar señores la pelota va sobre la izquierda la van a dejar a Torresi para que lo haga efectivo la juegan Torresi aquí por la derecha tira centro Torresi viene para Bustos que cabecea para bajarla Pascuales alta foul de Pascuales tiro libre para colegiales tanto el ataque como el defensa muchísimos recorridos del carrilero por la derecha que tiene el equipo de pescara ahí va el pelotazo para Camposano se cae Camposano víctima de foul tiro libre muy peligroso son tres cuartos para colegiales el equipo de colegiales está rica es bueno ¿no? hoy lo vi hoy lo vi estaba con la familia Lucas caminando por las calles acá del parque estaba perdido no sabía por dónde entraba me parece no sé si estará allá detrás de un arco Lucas Buono sí, allá está con su familia acá un costadito lo tomaba Marino lo tomaba Marino Randulfe a Cristian Camposano tiene una pelota parada peligrosa es mejor pero ojo atención va el cambio reparación y venta de repuesto para compresiones de aire acondicionado para el automotor de Diego Vicente Radio 612 asterisco 2503 cuatro no, siete ya le digo así dieciocho dieciocho mirálo a Cereceto entrando desde el banco peligroso delantero Lucio Cereceto hay tiro libre peligrosísimo para Cole le va a pegar el Pitu Gómez tira Gómez arriba del travesanio saque de arco para el depo va a sacar Gina señores por el banco de ver lo que se dice viene arriba la pelota está la busca con falta Pascuales cortado el partido ahora ya ahora con Ligieres emparejó en la mitad de la cancha no es tan cruzante Deportivo de Marlos por ir a buscar de mitad de cancha hacia adelante entonces acomodó el conjunto rival emparejó la situación y el partido sigue como lo mismo como todo el primer tiempo parejo empate cero cero que el imperio cancha que el futuro y por lo mejor que el país no es tan cruzante yo quiero la hoja yo quiero que el otro yo quiero hacer que el otro para el otro para el otro para el otro servicio de lanzo promociones especiales para fiestas que al final 100% orina Rivadavia 25.715 a verlo viene la pelota al área para Camposano tiene que salir Ginás le picó a Ginás la pelota y casi se le mete saque de arco para Merlo va a sacar Ginás 29 son los minutos señores de a poquito nos arrimamos a la media hora del segundo tiempo en este lunes feriado estamos por la 90.5 con Merlo cero colegiales cero por la B metropolitana la pelota para La Mana La Mana tira centro viene al área para Pascual y la sacan de cabeza le cae la pelota al 5 Freites Freites para Floris Floris a tirar centro viene por lo alto ahí está La Mana para el primero La Mana tira gol 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 de deportivo Merlo César La Mana César La Mana con una gran definición en el área el centro vino de Floris desde la izquierda La Mana dominó con el muslo la pelota parecía quedarle enredada entre las piernas pegó un giro perfecto para colocarla en el ángulo superior izquierdo del arquero de colegiales a los 29 casi 30 minutos de este segundo tiempo cuando ahora colegiales se queda con 10 porque lo expulsan al delantero camposano todo bien para Merlo en este minuto de juego apareció La Mana de él se esperan estas jugadas de él se esperan goles César La Mana marca el primero con la camiseta de Merlo César La Mana para gritarle este gol este primer gol de Merlo en el campeonato señores deportivo segundo gol de Merlo en el campeonato deportivo Merlo que quiere ir por la victoria 1 colegiales 0 apareció César La Mana para que gane el depo aquí en el parque San Martín había sido superior deportivo para la victoria a buscar de mitad de cancha hacia adelante un pelotazo cruzado de Roberto Flori buscando el segundo paro ganó la posición César La Mana de espaldas hacia el arco lo decíamos que había jugado muy de espaldas hacia el arco en esta oportunidad de espaldas al arco giró le ganó la posición al número 11 estoy hablando de Rodríguez Pagano giró de media vuelta la clavó en el ámbulo izquierdo del arquero Matri y la colazo de César La Mana para poner a deportivo Merlo aquí en el parque 1 a 0 empezar a ganar deportivo Merlo bien señor ahí estaba el gol de César La Mana así ¿por qué lo echan a Camposano? fue codazo de Camposano yo te lo había marcado a Camposano con un codo de un despertiempo el tan árbitro lo vio y lo expulsó y no lo jugó el árbitro fue directamente le sacó la roja Camposano ni protestó absolutamente nada se fue derechito hacia el gol con los suplentes y qué minuto positivo para verlo a la media hora del segundo tiempo 24 minutos por gol de la mañana sí y a los 30 expulsado Camposano no amarilla para Pascuales otra vez lo molestan a Pascuales viejo el otro día también bien amigos gana Merlo señores la pelota la saca Colegiales como puede se le complicó se le cayó la estantería se le vino abajo en un minuto todo a Colegiales que va habilitado está Sandoval no en offside tiro libre para Merlo a Colegiales colegiales 20 preparación equipos observadores en el tiempo saludo la Bumayo nos pira la Bumayo 60 y son tanques igualmente por 480 a torcido 8-4 ya pasamos marcadores también metropolitana ruso casuso defensor de Lugrano Villadale de Deportivo Ardenio Alvaro Atlanta Chacarita Comunicaciones Cordamena San Martín de San Juan Independiente de Rivadavia en la de Paraguay San Martín Caipo de Chupanque Deportivo Rieta San Miguel General de Auburn había hecho muchas cosas sin ninguna duda había sido superior con mucha prolactividad pero con muchas ganas con mucho importancia con mucho ímpetu fue hacia adelante se encontró el gol, un golazo realmente de César Lamana, después de girar dentro del área, casi en el borde del área chica, de espaldas al arco media vuelta, clavar con el ángulo izquierdo del arquero Matinella acá la viene buscando Freites, ganó Freites la sacó sobre la derecha la puso para Ada lo bafaulearon a Ada pega mucho colegiales pega bastante colegiales 35 van el cambio en Berlo se viene ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tengo mensajes, soy Marcela de Bertro, a vos en el depo, para eso, y dice Marcela, mensaje, vamos, Marto, para Mariano, que estoy con toda el alma, chicos, lo más de Bertro dice, Mariano de Bertro, ahora no meterse atrás, vamos, Marto, todavía te amo. Va González, la tiene Jorgito González, la pone para Ada, Ada tiró a la derecha para Batallini, y el centro, Pascual, le va, no pudo decirle que sí, a la pelota, y era el segundo, la va sacando el Pitu Gómez por la derecha, se equivoca, será lateral para Merlo, punta izquierda, ataca ahora Merlo, que gana 1 a 0. Qué bien definido la mana, qué bien solucionó, lo que se le complicaba, porque la pelota se le había quedado enredada en las piernas, y con un movimiento de cuerpo, se corrió él, no la pelota, lo que le pedía, claro, se corrió, se corrió él, no, no se desesperó, porque la pelota se le iba, y acomodando bien el cuerpo, la colgó en un ángulo, lateral, lateral para colegiales, necesita Merlo encontrar un goleador, ojalá sea la mana, ojalá aparezca alguno más, acá viene González, González la lleva, González que va, González la tiene, no sabe qué hacer, nadie se le muestra, viene para Ada, está habilitado Gastón Ada, la pisa, la muestra, la entretiene, la pelota viene cortita sobre la derecha, para Batallini, Batallini para Ada, Ada bailotea sobre la pelota, toque atrasada, cuídela que bien la hizo Ada, tiró la segunda, se metió en el área, lo tumbaron, piden penal, no le dan, fue él, se equivoca el 5, va a perder la Buzzi, le cobraron falta, no entiendo, no entiendo, para qué, para qué se meten con un perro, pero es una tribuna, donde no va nadie, qué boludez a veces, ¿no? El perro cobra, le dan un hueso, va Floris para el segundo, Floris y el segundo, tira a Floris, afuera, afuera, Floris, tiene espacio, Soramerlo, con Cole, con Díez, con el partido a su favor, aparecerán los espacios, para Deportivo Verlo, para liquidar la historia. Fue buena la jugada, iniciada por izquierda, por parte, Marino Torres, y que después, la cambió, se la dejó servita, a Roberto Floris, que llegaba, entraba solo por izquierda, el lateral, le pegó como venía, con la pelota picando, se fue cerquita, del palo derecho, a cambiado, Deportivo Verlo, después del gol, más tranquilo, mucho más tranquilo, y además, de la escurción de Campuzano. Si, se me ocurre el ojo, con uno de los cintos, que le sacan a la gente, que le aten el hocico, al rompe, ¿no? Servicio mecánico, Bada Motors, por 9.780, Dario, 3x4, 82, 09, 87. Casi 40, tiro libre de Batallini, la mandan al área, el rechazo, le va a quedar a Torres, y pegale, Torres, si bien, la tiró por arriba, pero hay que pegarle, saque de arco para cole. ¿Cómo es el nombre de Sosa? ¿Cómo es el nombre de Sosa el que entró? A este socio del deporte, 7% de sesión, el deportivo, Benítez de Biscate, Dario Sancuanto, 9.790, y la prueba, el siguiente. 16. Vamos, Deportivo Verlo, que esta noche está despierta, está en el parque San Martín, ese Leonardo, el reino de San Alberto, sí. Padre, Adriana, vuelve, ese artículo, para la avenida Echeverria, 955, la avenida Echeverria, el 655, en Ratera. Un saludo para Ia, un saludo para Leo de San Alberto. Saca desde el arco colegiales, la mandan arriba, peinan la pelota, Gaby Ferro la saca a medias, la va a correr el que entró recién Sosa, Floris le gana, la pelota va a picar, y quedará en la cancha, si González puede ganarla, la tiene colegiales, viene para Sosa, ahí va Gonzalo Sosa para adentro, punteó la pelota al área, el árbitro le cobró mano, offside, no sé, tiro libre, tiro libre, piden pelotas, porque Merlo, no apura para jugar, y no aparecen las pelotas. 41 y medio va a sacar Ginás, gana Merlo 1 a 0, buscando la primera victoria en el campeonato, viene por arriba, un cabezazo, la falta contra Floris, el árbitro cobró falta de Sosa, tiro libre para Deportivo Merlo. van a coferlo, me termine ya, no sé, se rompita, un pericol, y tengo más con allí, pensás que quedará con todo este libro. Reterías malito de Rafael, un solo 25 de mayo, 4.501, gina Meguilva, en el parque San Martín. Bueno, se van a ganar la amarilla por boludear, los de Merlo. Pero eso no, no tiene que sucederla, ¿qué quiere que le diga? Ya está, ¿viste? ¿Cuánto puede faltar? Un minuto más, un minuto menos, no, eso es rápido, tiro libre, gané eso de vuelta, sí. Viene para Gastón Ada, la pierde Ada, Merlo está bien, se aferra a la primera victoria de la temporada, y buscará todas las artimanias para hacer, pero me parece que no es para hacer tiempo este partido, para tratar de tenerla, buen quite de Freites, la pelota viene para Ada, a ver si no puede liquidar Merlo, Mar cayendo al piso, es para mandarla afuera. Pero así Fer, tratando de tener la pelota, ahí en la mitad de la cancha, en la mitad de la cancha, hacia adelante, va a ser más infantible, que los minutos corren, que pasen, que pasen tiempo, entonces, no va a ser esa jugada, que se termina ganando una amarilla, extremadamente. Es que si haces tiempo, te empezás a preocupar por tu arco, más que por el arco rival. Acá va Batallini, Batallini lo apuntó para González, lo liquida Merlo en esta, lo liquida Merlo en esta, Pascual le tiró, se lo sacaron del buche, se lo sacaron del buche, cuando era gol, se lo sacaron del buche, cuando era gol de Pascual, y de donde salió esa pierna, del mendocino, a Baurre, para evitar el segundo de Merlo, liquidaba la historia, el depo. Porque le hicieron, muy bien por derecha, como decíamos, vos tenés la pelota, pero la tenés allá, en el rincón, y generás una situación, despedirio, como generó ahora, deportivo Merlo, entonces, no te tenés que hacer a molestar. Cabezazo al área, bueno, estas cosas no pueden pasar, Merlo perdió de arriba, y entraban dos jugadores de colegiales, diga que estaba Ginás, para quedarse con la pelota, quedan dos minutos, un poco menos por jugar, veremos cuánto adiciona el árbitro Lupani, Ginás sale del área, arriesga innecesariamente, mete el derechazo largo, buscándolo a Pascual, aguanta la pelota para González, la tiene Jorge González, la tiró para Gastón Ada, que está muy libre, centro de Ada, viene pasado, le erró a la cancha Ada, qué pena, si entraba el área, era gol del Monobustos, que entraba por acá, saque de arco para colegiales, 44, jugamos el último minuto. Un mensaje Robert. Se ocasiona la fecha, y trabajamos para los empleados de comercio, esto es la entrega de delegación, contacto, Julio Rubén, te pasa el calendario general. Estoy rogando que no se duerma mi señora, ella es la cámara, dice Seba de Guayén. La tiene González, la cambia inteligentemente de frente, para que la tenga Ada, para que se la lleve allá a un costadito Ada, para que la cuide con Bustos, el balón viene por la derecha, la tiene por este sector Mauro Bustos, pone para Batallini, devuelve para Ada, que quiere dejar correr, se le va de la pelota de la cancha a Ada, será lateral, que tiene que hacer colegiales, quedará un poco más de media hora, hay un gol de medio minuto, digo, un poco más de medio minuto, cuando hay goles, y la tiene Merlo. Doblete de Lentini, ¿no? Acá la tiene Bustos, va para adentro, Bustos, le va a pegar Bustos, perdió, demoró mucho, y la pelota quedó en manos del arquero, que devuelve. Acá le falla, falla, digo, el jugador, Abaurre, la pierde Ada, la pelota devuelta, hacia atrás por Freites, quedará en manos de Ginás, la puede tomar entre sus manos el arquero. A mí sería grande el tarito, todo tardito, todo tierdito, salgar, y tengo que ir a estos cinco, y tener que ir a ellos, en el parque San Marseo. Y sí, a ver, va a ser la mana, me parece, ¿no? Por el gol. Yo no voy a quedar con Gastón Ada. Ajá, bueno, acá viene la pelota para el mono, Cristian Bustos, la tiene Bustos, Bustos va por izquierda, la tiene el mono, Bustos va al fondo, perdió la pelota, saque de arco, saque de arco, para colegiales, que devuelven el final, juega con 10, por la expulsión de Camposano. Bonino. ¿Con quién te quedás, lojo? ¿Con quién te quedás, Bonino? Yo me voy a quedar, con sucio en la mano, porque, cuando te espaldas al arco, casi siempre, desplegó, hacia atrás, y no el pongo, la pongo. Yo me voy a quedar, ya les digo, viene el centro al área, no hubo penal contra el cinco, no lo sacaron, se salvó Merlo en el área, no puede tener estas complicaciones, en el final, la saca Freitas, Freitas para González, González que va, González punteó la pelota, contra la izquierda, para el mono, Bustos liquide, Merlo liquide, liquide, Merlo liquido, la tira Bustos, liquide Merlo con Pascual, liquide por arriba, viene gol, gol, Pascuale, gol, 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 de Deportivo, Merlo, Fernando Pascuale, para liquidar la historia, liquide, Merlo, liquide, lo al partido, lo hace en el final, a los 47, para no tener que sufrir, para no tener que hacer tiempo, para irse a casa contento, Merlo, para por fin estampar tres puntos en la tabla de posiciones, firmarlos, y asegurarse un triunfo sufrido, pero también, muy valioso aquí en el Parque San Martín ante Colegiales, liquido Fernando Pascuale, con goles de sus delanteros, Merlo encuentra la primera victoria del campeonato, Deportivo Merlo 2, Colegiales 0, lo hizo Pascuale. Preciso del prematazo para el monito Cristian Bustos, acomodó por izquierda, el vio el centro al segundo palo, no tengo ningún problema, son datos actuales para pelearse, y es un punto de derecha, abajo, pide el palo izquierdo, levanta y decretar así, en los aceros, cerrar el partido, de ver, de ver el partido, con estos tres puntos. ¡Ven a la policía, yo decido en tu alcance, presentamos más información, muy bien señor, yo me iba a quedar con la mana, cuando el árbitro del partido, dice que se ha terminado el encuentro en el parque, Deportivo Merlo 2, Colegiales 0, ¡No! Terminó el palo. ¡Soy el metro! ¡Soy el metro! ¡Soy el metro! ¡Soy el metro! ¡Soy el metro!